Bueno, la verdad que muy contentos porque vinimos a ver al fiscal Eduardo Rodríguez, que es el fiscal de drogas ilícitas del municipio de San Fernando. Ya hace un año que estamos trabajando en conjunto, a partir de que hicimos la fiscalía que está acá en la calle Maipú, terminamos de cerrar algunas cuestiones, traerle también al fiscal algunas denuncias de vecinos que quizás no se animan a venir a hacer la denuncia, las trajimos nosotros. Estábamos viendo la estadística, a partir del 0800 que incorporó el municipio de San Fernando, ya tenemos unas 403 denuncias, de las cuales muchísimas ya fueron intervenidas con allanamientos. La verdad que a partir de que se abrió esta fiscalía hemos trabajado muy bien y venimos también de alguna manera a darle el apoyo al municipio de San Fernando, que es lo que nos pide el Intendente, que estemos cerca de todos los organismos estatales. Lo importante es que el vecino sepa que estamos trabajando en conjunto, que estamos siendo solidarios en todo lo que necesitamos mutuamente, también estamos poniendo a disposición las cámaras y bueno, estas reuniones las vamos a plantear una vez cada dos meses como para ir renovando algunas actuaciones que necesitemos, así que bueno, muy contentos. Como ustedes ya saben está el 0800 Droga No, que es 0800 444 1121. Es una denuncia anónima que puede hacer el vecino, donde indica a los lugares que ve que posiblemente se venden drogas, eso se acerca al centro de monitoreo, entonces con las 800 cámaras que tenemos, generalmente tenemos alguna cámara que podamos enfocar a la dirección que el vecino nos pasa. Todo esto es anónimo, al vecino no se le pide absolutamente ningún dato. Después con todas las pruebas y el material fílmico, se acerca a la fiscalía, todo ese material para que ellos continúen el resto de la investigación. Bueno, el balance para nosotros es positivo, hemos hecho una serie de procedimientos, aproximadamente llevamos a la fecha 120 detenidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y además de todo eso, hemos tenido mucho apoyo de parte del municipio que nos facilitó muchísimo la tarea junto con el personal policial de la zona. Lo que tenemos mucho que se ha replicado y que es una forma muy habitual de comercialización es el narcomenudeo, cantidades muy pequeñas vendidas en una esquina o en una casa, pero por suerte se ha ido avanzando mucho en esa investigación y con el apoyo de las cámaras de seguridad y el trabajo de la fiscalía que convalida las investigaciones y podemos impulsarlos con los juzgados, hemos logrado varias condenas y varias detenciones. Hoy con una fiscalía directamente relacionada al partido de San Fernando se ha avanzado muchísimo porque se pone énfasis en todo lo que tenga que ver con el distrito.